Si su hijo o hija llega con usted un día y le dice, ¿sabe qué? Estoy reprobando en la escuela y usted no sabe qué cara que poner, qué decirlo, simplemente cómo reaccionar. Bueno, pues está con nosotros en vivo aquí nuestro amigo y psicólogo especialista en adolescentes, Gabriel Bello, para hablar sobre este tema que me imagino que es algo, es un fenómeno que está sucediendo por todos los Estados Unidos. Estaba leyendo un artículo, gracias por estar con nosotros, primero que nada, buenos días. Donde en 1970 el 68% de los adolescentes que iban a una universidad eran varones, porque ahora vamos a hablar del fenómeno que creo que está afectando en este caso que los hombres están desertando en la escuela y ahora un 60% de las mujeres son las que van a la universidad y se gradúan. Entonces, aparte de que tenemos adolescentes que no les interesa la escuela, vemos que el fenómeno se inclina hacia los varones. Sí, la deserción escolar sigue siendo un fenómeno lamentable, indudablemente que esto es lamentable porque no hay mejor experiencia para un adolescente que estar en la escuela. Estarás de acuerdo, ¿no? Sí, claro. En qué puede trabajar un chico de 14, 17 años, o sea, cualquier trabajo mal pagado, ¿verdad? Y que lo va a mantener en una situación de trampa, ¿no? Encerrado ahí. Sí, la deserción escolar es altísima, se estima que está entre el 40 y el 50% de los que ingresan a la universidad. Eso quiere decir que tal vez de dos, uno se va a graduar. Claro. De ese nivel. Y luego de ahí nos vamos a, por ejemplo, si es hispano y eso, y ahí entonces tenemos más desventajas. Hay más desventajas. Sin embargo, sí podemos estar al pendiente desde que empieza este fenómeno a darse en el hogar porque ahí es donde empieza a mandar las primeras señales del hijo de que algo anda mal en relación a sus estudios y los padres debemos estar atentos a ello para ejercer las estrategias o los mecanismos que tenemos que activar para que esto no se dé. Bien. ¿Cuál entonces es el problema? ¿En el seno familiar se origina o la escuela simplemente ya no les interesa a los jóvenes? ¿Está fallando el sistema educativo? Hay una combinación de las dos. Eso es, es una combinación en el hogar y en la institución, ¿verdad? Que son los dos actores principales de la educación. A veces la escuela no tiene programas suficientes para jalar el interés de un adolescente. Claro. O a veces en casa hay una desatención y esto origina que el principal problema sea precisamente el desinterés hacia seguir estudiando. Muchos de ellos quieren trabajar ya, tener dinero ya. Claro. Quieren ser millonarios. Ajá, de manera instantánea, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora observa cómo el fenómeno también psicosocial ofrece oportunidades, entre comillas, de salir de pobre, haciendo cosas inapropiadas. Y esto también es un, o tiene un peso importante en el desinterés. Claro. El desinterés es lo número uno. De repente el hijo empieza a decir, no me interesa la escuela, para mí no es la escuela, creo que yo no soy un buen estudiante. Y empiezan a observar otras oportunidades alrededor que no son oportunidades a esa edad, ¿no? Bueno, ya estamos en el problema. Está el mamá, la papá o los dos juntos. Y su hijo tiene este desinterés. ¿Ahora qué hace? ¿Cómo lo motiva? ¿Cómo lo disciplina? Sí, mira. Creo que lo primero que tenemos que hacer los padres es convencernos nosotros mismos de que la escuela no tiene otra opción más que estudiar. O sea, la escuela es la única oportunidad que tienen nuestros hijos de salir adelante e incluso de superarnos a nosotros, ¿no? Yo encuentro con mucha frecuencia padres que son los primeros en fortalecer el desinterés. O que si no quieres estudiar, me dijo, algo vas a tener que hacer. Así es. Este ya es un error de entrada. Te vienes conmigo a cortar el pasto, ¿no? Por ejemplo. Para que aprendas. Y en ese ínter de que mientras aprende, ¿cuántos años se echan? Dos o tres años. Entonces, entre más grande está el individuo, más difícil le resulta regresar a la escuela. Entonces, papás, debemos de convencernos de que la escuela es lo número uno. Entonces, cuando viene el hijo y te dice, mamá, creo que la escuela no es para mí, ¿sabes qué? Me dijo, pues, ¿estudias o estudias? O sea, no hay opción. No hay opción. No hay opción. Y si dice, no voy a la escuela, me salgo de la casa. Tienes que ir a la escuela. O sea, ahí es donde tenemos que ir a buscar el apoyo profesional para hacer un equipo y enseñarle al adolescente que no hay opción. Sí. Qué difícil tarea, si no alguna, para los padres del siglo XXI. Bueno, la verdad, yo tengo un hijo de dos años y estoy aterrorizado cuando empiezan todas estas cuestiones ya de la adolescencia y todo eso. Entonces, es bueno aprender, buscar ayuda profesional, como bien lo comentas. Y me gustó, ¿no? Lo que dices. No hay opción. O estudias o estudias. En este mundo no se sale adelante de otra manera. A menos de que sea de esas cosas como un garbanzo de alibra, una cosa de esas. Espero. Gracias.